¡Viva la revolución bolivariana! ¡Viva la lucha del pueblo colectivo! Para construir un socialismo prórpero y sostenible. ¡Viva Bolivia! Buenas tardes. Este es un nuevo programa de Resumen Latinoamericano que se tramite para la Argentina, para Perú y Venezuela. También lo podrá encontrar en la página web www.resumenlatinoamericano.org. Hoy vamos a hablar sobre un tema que es realmente interesante y que ha explotado en los últimos tiempos, aunque tiene siglos de vigencia el problema. Se trata del feminismo popular. Para eso hemos invitado a la compañera Belén Rosas de la OLPST, con la cual discutiremos algunos aspectos generales de este tema y después veremos su aplicación práctica, qué consiste y qué están militando los compañeros y las compañeras en función de esto. Por eso le damos la bienvenida a la compañera Belén y le queremos preguntar acerca de qué significa esto el feminismo popular, qué tiene que ver con el histórico patriarcado, se diferencia o no de otras formas de feminismo. Compañera, bienvenida. Primero, gracias. Gracias por la invitación. Sí, vos decías recién que esto es un problema vigente desde hace muchos años, siglos, el tema de la opresión patriarcal, que viene a la mano de la opresión capitalista. Podemos irnos a montones y montones de años, pero volviendo más a los tiempos de ahora, creo que podemos encontrar a partir del 2015, como esto que se denomina ahora como una nueva ola del feminismo. Digo el 2015 porque fue el 3 de junio de ese año, el primer Ni Una Menos, este fenómeno de masas que se convocó a través de las redes sociales, donde surge a partir del femicidio de Chiara, una chica muy pequeña, que despertó la conmoción del pueblo argentino y se manifestó de manera espontánea en el Congreso, donde había múltiples actores, no estamos hablando del movimiento feminista hoy más constituido, sino que ahí estaba desde la actual vicepresidenta hasta el mismísimo Tinelli con el cartel de Ni Una Menos. Pero a partir de ese fenómeno se fue gestando entre las organizaciones populares, entre colectivos feministas, esto que hoy podemos denominar el movimiento feminista que tenemos hoy, que ha pasado por mucho, aunque han pasado pocos años, parece que estamos en otras condiciones completamente diferentes. Se ha crecido muchísimo, somos mucha más cantidad de personas, de mujeres, de lesbianas, de trans, trabas y también de varones que acompañan nuestra lucha. Es un movimiento que a partir de estos años ha profundizado mucho más en debates que quizás estaban pendientes de antes y que hoy nos hemos dado la tarea de profundizarlos, de debatirlos, de tomarlos con la importancia que tienen en función de problematizar aún más cosas y de complejizar a este movimiento y a esta lucha. Se dice que, bueno, feminismos hay muchos, yo coincido con eso, hay muchas formas de entender al feminismo. Esto no necesariamente es algo positivo para mí, de hecho es un gran problema, ¿no? Porque bajo la bandera feminista, más que nada en este momento, a partir de que se ha convertido en un fenómeno muy masivo, han empezado a levantar estas banderas sectores que no necesariamente provienen de sectores especialmente oprimidos por el patriarcado, hablo de la iglesia, hablo de la derecha, eso es un problema que tenemos hoy, pero bueno, es algo que estamos trabajando y discutiendo mucho y ahí es donde viene el término del feminismo popular. Este feminismo es un feminismo que levantamos los movimientos populares, las trabajadoras, las personas de los barrios populares, digo, al fin y al cabo, las mujeres y las disidencias que más sufrimos la opresión del machismo y también, bueno, del sistema. ¿En qué se diferencia? Me parece que es un feminismo que a diferencia de otros quizás no viene tanto de la academia, no viene tanto desde la teoría, que es muy importante, por supuesto, pero viene a problematizar las opresiones que sufrimos cotidianamente en nuestras casas, en nuestros trabajos, en nuestras escuelas y en nuestros barrios, en nuestros hogares, ¿no? Plantea que el sujeto protagonista de la lucha feminista debe ser ese precisamente. Tienen que ser las mujeres, las disidencias que están organizadas en cooperativas, tienen que ser las mujeres y las disidencias que se organizan en todos estos espacios que surgen de los barrios populares, de los centros de estudiantes, digo, con esa lógica de construcción, una construcción horizontal, una construcción colectiva, un ida y vuelta, un intercambio constante entre las compañeras. Yo siempre planteo que, yo no me acuerdo cuando me hice feminista, es algo que nos pasa a la mayoría, es algo que de repente irrumpió en nuestras vidas y no hay un hecho concreto que diga, bueno, acá es cuando pasó. Cuando pasó, pero bueno, en el momento en el que me hice feminista, por decirlo de alguna manera, empecé a leer, por supuesto, a las históricas referentes del movimiento, empecé a nutrirme con esa teoría y también a revisar mi cotidianeidad, ¿no? Porque parte esencial del feminismo es revisar precisamente los micromachismos, las cosas chiquititas que tenemos presentes en nuestra vida cotidiana todos los días, revisarlas y lo que se dice de construirlas, modificarlas en función de ser parte de esa sociedad a la que aspiramos ser. Y entre esas cosas que forman parte de mi cotidianeidad, yo estaba ignorando problemáticas que tienen las compañeras de los barrios donde yo milito, digo, la mayoría de nuestras compañeras son madres solteras, yo no tengo hijos, no tengo hijas, entonces, al eso no formar parte de mi cotidianeidad, yo estaba ignorando un problema fundamental que tienen nuestras compañeras, que es donde más se ve la violencia machista, digo, yo en la organización dentro de mi casa, no sufro la presencia de un varón proveedor que sale de trabajar, viene a mi casa y me exige determinadas cosas a partir de su construcción, de su crianza patriarcal, no digo que son unos malos tipos, pero digo, yo no he sufrido eso, no he sufrido la violencia de un patrón, no he sufrido la diferencia salarial, digo, un montón de cosas que son parte de la cotidianeidad de nuestras compañeras, si yo me pongo a revisar solamente mi propia vivencia, se desdibujan y no las reconozco. Entonces, precisamente, en el intercambio con estas compañeras que sí lo sufren, en el aprendizaje de cuál es su día a día, ahí es cuando uno empieza a incorporar a esa teoría que traía de antes estos aspectos que son sumamente importantes, porque es otra forma de construcción, es otra forma de llegar a ese barrio y de explicar qué es el feminismo. Ahora, ¿cómo vilumbren ustedes el futuro del feminismo popular? ¿Cuáles son los pasos, la idea? ¿Hacia dónde va esto, por ejemplo? ¿Qué es lo que imagina usted? ¿Qué es lo que sueñan, en definitiva? Vamos a estar mucho tiempo, porque es un proyecto a muy largo plazo, digo, tenemos que modificar siglos de esta lógica, pero creo que sale un fenómeno que viene pisando bastante fuerte, digo, a partir de lo que fue todo el debate en el Parlamento por el aborto legal, por ponerte un ejemplo, mis compañeras, mis compañeros y yo nos hemos puesto la tarea de ir precisamente a los barrios a explicar de qué se trataba, qué es lo que se estaba discutiendo, digo, no solamente la información básica de por qué peleamos por el aborto legal, sino también discutir muchas de las cosas que, por ejemplo, aparecían en los medios de comunicación, digo, si nosotras dejamos que las compañeras solamente puedan tomar la información que viene de los medios de comunicación o de las iglesias que están una cuadra, cada una cuadra en sus barrios, estamos dejando un terreno completamente fértil y a partir de esta experiencia de hablar con las compañeras, de buscarlas casa por casa, nos hemos encontrado, la verdad, con una tensión que quizás no esperábamos y están esperando que nosotras vayamos a discutir con ellas. Bien, dejamos acá un momento, vamos a un corte y después seguimos con las tareas cotidianas que significan ir creciendo, desarrollando nuestro feminismo popular. Ya volvemos. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Tenemos derechos. Tenemos leyes profesionales porque hay sindicato. Seguimos creciendo en la organización de los trabajadores, en lucha por los derechos de los visitadores médicos de todo el país, transformando el presente y construyendo el futuro. Sindicato de Visitadores Médicos. Asociación Agentes de Propaganda Médica de la República Argentina. Asociación de Trabajadores del Estado. Central de Trabajadores Argentinos.